Buena recuperación del SP500, ¿Bitcoin hará lo mismo? Vamos a ver qué encontramos en las gráficas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este martes primero de febrero, ya estamos en febrero. Y estamos en la semana rumbo a los 100 mil, por lo que esta semana, como lo platicamos el día de ayer, vamos a estar haciendo un video en donde, aparte de Bitcoin, de ver las noticias, vamos a agregar algunas altcoins, ya que no vamos a estar haciendo el video intermedio de las altcoins, porque más adelante tenemos un café y cripto. Esta semana, café y cripto todos los días para celebrar que vamos a pasar los 100 mil suscriptores. Las altcoins que vamos a revisar el día de hoy son estas. Es Ethereum, Solana, Terraluna, Polkadot, Avalanche, Phantom, Mana, Sandbox y Syscoin. Así que esas son las que estaremos revisando el día de hoy. Espero que les guste. Mañana cambiamos varias de estas. A lo mejor mañana vemos más monedas DeFi, por ejemplo. Y pues también al final tenemos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Vamos a comenzar. Y primero que nada, muchas gracias a los ya 99 mil 900 suscriptores. Vamos a ver si mañana amanecemos ya en los 100. Estaría bastante bien, gracias a todos ustedes. Vemos que India quiere proponer un 30% de impuestos en ganancias de criptos. O sea, que quieren empezar a legalizar las criptomonedas. Quieren empezar a legalizar Bitcoin. Lo cual es una buena noticia. Me mola la atención el título. Los Ethereum Killers, tanto Solana, Terra y Avalanche, fueron matados, fueron killed en enero. ¿Cómo juegan con las palabras tan chistosos estos cuates? Entonces, Fidelity dice que Bitcoin debería ser considerado aparte de cualquier otro asset digital. Porque piensa Fidelity que Bitcoin es de lo mejor que hay. Interesante cómo está cambiando muchos puntos de vista de los bancos. Lo que platicaba con la academia la semana pasada es que la última semana, semana y media, han empezado a salir y a brotar muchas buenas noticias. O sea, de venir de un mar de malas noticias, ahora muchas buenas noticias. Vemos que Bitcoin sigue siendo retirado de exchange. Prácticamente desde por acá, desde enero del 2020, vemos cómo ha ido bajando la cantidad de Bitcoin que hay en los exchange. Y pues esto normalmente son buenas noticias, ¿no? Está a lo más bajo que ha estado desde octubre de 2018. Porque los inversores compran Bitcoin y se lo llevan a sus billeteras, ya que no piensan venderlo pronto. Esta nota de Twitter también se me hizo interesante de Peter Brandt, donde dice Encuentro fascinante cómo casi muchos, dicen no todos, pero la mayoría de las personas que traían los ojos de láser y que estaba diciendo nos vamos a la luna, nos vamos al infinito y más allá. En estos dos puntos, digamos aquí dice donde está los laser eyes y luego por acá la era de mucho grit de los laser eyes. Vemos cómo cuando llegó esa era, después vinieron dos crash. Y luego dice, y ahora casi todos los que tenían laser eyes están diciendo que vamos a romper los 30 mil y nos vamos a ir mucho más para abajo. Entonces, dicen no sé si tomar eso en cuenta como para poner o prender los ojos de decir Ok, si estamos con laser eye y todas esas cosas, a lo mejor es tiempo de vender. Si están ahora todos ellos diciendo que nos vamos a ir mucho más y nos vamos al inframundo, pues es tiempo de comprar, ¿no? Que es lo que hemos platicado en algunos otros videos. Cuando la mayoría de las personas están diciendo nos vamos a ir a 20, nos vamos a ir a 20, nos vamos a ir a 20 o más abajo de 20, es cuando posiblemente ya se terminó la bajada. Está viendo esta gráfica en el video de Ivan on Tech, creo que fue un video del día de ayer, en donde habla sobre el net realized profit. O sea, ya los profits o las pérdidas tomadas ya las vendimos, ya se vendieron y ya asumí esas pérdidas o ganancias. Y vemos aquí comparando en la caída que tuvimos en mayo, como tenemos estos dos picos bajos en mayo y luego por acá en julio. Y ahorita tuvimos en la caída que acabamos de tener recientemente por allá en noviembre, tenemos aquí un bajo y un bajo más bajo. O sea, se parece un poquito el escenario, aunque no fue tan bajo como este, pero fueron como 2 billones de dólares de pérdidas tomadas en esta bajada simplemente. Y en esta fueron como otros 2 billones. Entonces, pues esto nos podría indicar que también estamos cerca al fondo. Si no es que ya tocamos fondo, siempre existe esa posibilidad que ya hayamos tocado fondo y ya no regresemos a los 30 y muchas personas que estaban esperando los 28 y los 30 se quedan esperando. Siempre va a existir esa posibilidad, ya que ahorita el pensar generalizado, o creo que lo que opina la mayoría de la gente es que vamos a irnos entre 28 y 30 mil dólares. Así que nos puede dar ahí una bofetada Bitcoin. Todavía en las gráficas no hemos roto niveles importantes, pero siempre existe esa posibilidad. Crypto Fire and Grid estamos en 26. El Hash Rate, esto es también aquí tratando de recuperarse para ir a buscar nuevos máximos. Vamos a comenzar las gráficas ahora viendo velas mensuales de Bitcoin. Vemos aquí como tuvimos esta, llevamos 3 meses de caída prácticamente. Desde noviembre que hicimos un nuevo máximo, cerramos rojo, seguimos rojo, seguimos rojo, y envolvimos esta, y envolvimos esta, y envolvimos esta. Entonces digamos que estos 3 meses ya se comieron los 3 meses anteriores de ganancias. Y algo que alcanzo a rescatar aquí de la vela mensual es que encontró soporte en la media móvil de 21 meses y que está o cerró por arriba de este bajo. Entonces podría ser que aquí haga un corte y se haya acabado la bajada. Es posible, si lo vemos o si nos basamos solamente en velas mensuales. En cuanto a indicadores, pues ya sabemos el MACD no fue un buen cierre. Y tenemos un cruce negativo. Y hemos visto que en la historia de Bitcoin, históricamente, las 3 veces que ha sucedido eso no han sido buenas noticias. Y hemos, o han precedido varios meses, al menos unos 6 meses de lateralización y de bajada hasta que tocamos fondo. Entonces, pues vamos a ver si esta vez es diferente a las 3 veces que ha sucedido en la historia ese cruce negativo del MACD. Necesitaremos tener un mes de febrero bastante bueno para que el MACD tenga, a lo mejor, que haya sido un fakeout y se vaya para arriba. Vamos a ver si sucede algo así. Vemos en gráficas, ahora ya nos pasamos a ver velas diarias y pues hemos estado siguiendo este Falling Wedge en donde el día de ayer fue a tocar la parte alta del Falling Wedge. De momento no se ve claro si es un rechazo o si va a volver a intentar. Yo pensaría que quiere volver a intentar tratar de romper este Falling Wedge que pues prácticamente está en los 38.900, más o menos el mismo nivel que hemos estado viendo también en el CPR, que por acá vemos el CPR. Aquí tenemos esta línea punteada roja en los 38.900 y que ha estado intentando aquí romper una, dos, tres, cuatro veces y no lo ha logrado. El CPR se mueve un poquito hacia arriba. Vemos aquí como esta fue la del mes de enero. Ahora el mes de febrero se mueve aquí tantito a los 31.500. Pues podemos pensar que está prácticamente igual, ¿no? Ligeramente arriba. Y el otro nivel, si llegara a romper aquí los 31.500, el siguiente nivel del CPR se pone, se pinta por allá los 24.800 que sería hacia donde se podría dirigir. Si llegamos a romper los 31.500 y hacia arriba, si rompemos estos los 30, vamos a decir los 39.000 dólares se podría empezar a mover hacia el próximo nivel, hacia arriba del CPR, por allá los 46.500 dólares, ¿no? Que sería, pues prácticamente, si rompemos aquí el Falling Wedge y luego rompemos los 40, se podría mover hacia los 45, que más o menos está como por esta área donde hubo todo este Price Action con mucho soporte que ahora se podría convertir en resistencia. Se va aquí también claro en el canal bajista cómo viene a tocar prácticamente la parte alta del canal bajista y pues vamos a ver si lo termina o lo alcanza a romper. Esperemos que sí sea. Y por otro lado, velas semanales, este, vemos la Nubishimoku y el EMI Ribbon y como la vela semanal pasada cierra dentro de la Nubishimoku, cierra dentro del EMI Ribbon y la vela de esta semana sigue estando todavía dentro de la Nubishimoku. El de ayer por un momento la, la, se fue para abajo, pero luego empujan para arriba que es algo también que me ha estado gustando últimamente de los toros. Como que los osos han intentado bajar aquí en una, dos, en tres, en cuatro ocasiones y los toros han empujado, no han dejado que baje y pues eso también lo hemos reflejado aquí, ¿no? En estos weeks y en este week que se está formando en la vela de esta semana. Obviamente le faltan cinco días y medio para que cierre la vela de esta semana. Y si cerrara así como está ahorita o incluso un poquito más arriba sería positivo y lo que platicamos el día de ayer con la Nubishimoku es que esto podría actuar como espumita para mandarlo por estos niveles de allá. Y este, antes de pasar a ver las altcoins, el SP500, vemos que se empieza a recuperar. Aquí sí quitamos esto para que se vea un poquito más claro. Vemos cómo tiene esta caída, se fue por abajo de las medias móviles y ahorita está arriba de la media móvil de 200 días y pues pareciera como que tratando de recuperarse, se va a empezar aquí a enfrentar con estas resistencias. Ahorita está en la primera, que es este bajo, luego esta y luego esta. Si llega a romper esas tres resistencias, podríamos estar pensando en que el SP500 intentará hacer un nuevo máximo entre febrero y marzo, antes de que vuelva a llegar la Fed a darnos noticias. El Ethereum se mete finalmente al Falling Wedge. Habíamos visto el de ayer que estaba luchando, tratando de meterse al Falling Wedge. Ahorita está adentro, está en los 2750 dólares. Viene la media móvil de 21 días aquí a tratar de parar la fiesta, a tratar de decir apáguenle a la música. Vamos a ver cómo reacciona una vez que llegue ahí. De momento está tanto dentro del Falling Wedge como adentro o arriba, digamos, de este nivel Fibonacci, el 38%. Así que muy fácilmente se podría dirigir al siguiente nivel Fibonacci, acá al 50% y también la parte alta del Falling Wedge, que está algo por ahí entre los 2.800, 2.900, vamos a decir 2.900 o 3.000 dólares. Por aquí es a donde se podría estar dirigiendo. Ethereum para tomar una decisión. Obviamente si Bitcoin decide agarrar y romper ese Falling Wedge en el que está, pues seguramente Ethereum también lo estaría siguiendo. Ahora vamos a un Solana que había roto aquí su Falling Wedge, lo rompe, se va para abajo, hace aquí como una U, y va caminando para intentar probar la parte alta del Falling Wedge. Voy a alargar este Fibonacci a tocar la parte más baja. Y aquí pues podemos cambiar el Fibonacci para agarrar desde el punto más alto último hasta el punto más bajo que ha hecho de momento para estar viendo niveles Fibos. Entonces se podría estar dirigiendo aquí a probar por ahí a los 116 dólares, donde estaría la línea baja de este Falling Wedge y también la media móvil de 21 días. Va a ser interesante ver qué es lo que hace cuando llegue ahí a los 115, 116 dólares. Si rompe, después de eso se podría dirigir a la parte alta del Falling Wedge, 132 dólares. Y si es rechazado, pues nuevamente a probar estos bajos por allá de 81. Terra Luna que encontró soporte en la media móvil de 200 días. Ahorita el precio está acá en los 52 dólares, tratando de meterse de nuevo a su canal. Pero vemos cómo viene. Encuentra soporte en la media móvil de 200 días. Es empujado hacia arriba. Así que vamos a ver si se está dirigiendo a esta línea de tendencia bajista que empezó a formar por aquí. Imagínate que empieza a hacer algo así y llegue por allá de los 66 dólares a esa gran prueba. Una prueba fuerte en donde va a ser importante ver si la rompe para que siga su camino. O si es rechazado para, a lo mejor con ese rechazo, volver a ir a luchar con la media móvil de 200 días. Por aquí más o menos. Y después, tal vez si lo rompe, ir a completar el target de este hombro, cabeza a hombro. Vamos a ver, vamos a ver qué decide hacer el mercado. Polkadot está también abajo de su Falling Wedge que tenemos aquí formado. Y también se está dirigiendo hacia ir a probar el Falling Wedge. Aquí vemos que está batallando con el 23% FIBO. Pero digamos que la línea donde aparentemente se está dirigiendo es a los 20.7. Ahorita está en 19.5. Si llega a romper eso, está también la media móvil de 21. O sea, como que viene mucha resistencia. Estas dos líneas y la media móvil de 21 en medio de las dos líneas. Pero si se logrará establecer por arriba prácticamente los 22.8, 23 dólares. Podríamos pensar que quiere tener algún intento, algún regreso Polkadot para hacer cosas interesantes. Ahora pasamos a ver Avax Avalanche que sigue estando dentro también aquí del Falling Wedge. Este que tenemos formado. Aquí va jugando, coqueteando con la media móvil de 200. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y pareciera como que quiere estar aquí haciendo un caminito hacia ir a probar por allá los 87 dólares. La línea del Falling Wedge por acá. Muy posiblemente ahí tenga algún tipo de rechazo. Para después ir a buscar la parte baja. Ya que se ve todavía muy abierto el Falling Wedge. Aunque siempre puede romper, pero parece que está dirigiendo por allá. De los 86 a los 91, 92 dólares. Donde también está este nivel Fibonacci. Phantom 2.1 en estos momentos. Estábamos viendo como fue rechazada la de 21. Y ahorita ha estado bajando. Todavía abajo de las medias móviles. Como que está teniendo aquí algún tipo de reacción. Pero yo creo que todavía tiene posibilidades de que siga bajando. Dirigiéndose a probar la media móvil de 200. O la línea de este triángulo o este Rising Wedge. Que estamos siguiendo aquí de Phantom. Bueno, en 2.7 rompe finalmente la línea de resistencia. No con tantísimo volumen. Sí, un poco más de volumen, pero no tanto. Y ahorita está también arriba el nivel 23 Fibonacci. Vienen medias móviles a tratar de apagar la fiesta. Y vamos a ver si logra venir aquí a romper las dos medias móviles. Y se logra poner por arriba de 3.2. Yo creo que podría venir a este nivel Fibonacci. En donde también hubo aquí mucha resistencia. Y el próximo nivel Fibonacci estaría por allá a los 3.8 dólares. Pero está intentando aquí hacer algún cambio de tendencia. Después de esta caída tan fuerte que tuvo desde los 5.8 hasta los 1.7 dólares. Sandbox. ¿Cómo lo está haciendo Sandbox? Vemos que está intentando meterse a este triángulo. Habíamos estado siguiendo este triángulo. Que solamente tiene dos toques por arriba. Y solamente tenía dos o tres toques por abajo. Está intentando meterse para después ir a luchar. Yo creo que allá por los 4.98. Con la línea de tendencia bajista. Y pues ahí va a ser interesante ver si lo logra romper. También cambiar tendencia. Y por último Syscoin. Que está en .78. Habíamos visto de Syscoin. Aquí como termina rompiendo la línea de tendencia al Systa. Ya ha estado aquí jugando. Fue a probar la media móvil de 100 días. Como lo platicamos. Que seguramente se dirigía aquí. Y si rompía esta. Pues habíamos platicado aquí los siguientes niveles. .65, .58, .50. Y ahorita después de ser rebotado. Parece que se está dirigiendo a tratar de probar. A tratar de meterse otra vez. O subirse a la línea de tendencia al Systa. La cual yo creo que muy seguramente podría ser una resistencia. Por allá de los .80, .85 dólares. Pues esas son todas las monedas que les quería mostrar el día de hoy. Vamos a pasar a la rifa amigos. Este fue el video de ayer. Que tuvo 316 comentarios. De los cuales son 219 comentarios únicos. Muchos, muchos bots o comentarios dobles. Y vamos a ver quién sale ganador en esta ocasión. Y José Colmenares dice. Un saludo a todos amigos. Un saludo para ti también José. Espero tu pago mañana. Muchas felicidades. Espero tu pago mañana. Antes de que veas el próximo video. Y a todos los demás. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por participar. Y nos vemos en el Café Crypto. Bye, bye.